Cuando se habla de destrucción de dioses, nosotros tenemos que regresar a Génesis capítulo 3, versículo 22. Cuando Jehová dice, ahora son como uno de nosotros. ¿Cómo así? Jehová es Dios. Y cuando dice que el hombre y la mujer eran como él, está diciendo que son como él. Jehová, Dios, son como Dios Jehová. Al entender eso, entonces confirma lo que su salmo dice. Vosotros sois dioses. Entonces, ¿a qué dioses destruyó? A los primogénitos. Estos eran los que Jehová detestaba. Entonces dice Jehová, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. La pregunta es, ¿por qué estás postrado? ¿Por qué te inclinas a adorar a tu Dios? ¿Por temor? O por entendimiento. Cuando nosotros aprendemos a escuchar, aprendemos a leer, nosotros regresamos hacia las extraordinarias enseñanzas de nuestro Maestro Jesús el Cristo. Es que ciertamente Jesús jamás pidió adoración. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si eso es verdad, entonces hay algo que el ser humano no ha entendido. Es que Jesús el Cristo jamás pidió adoración. Aunque en Hebreos encontramos un versículo que dice, adórenle todos los ángeles, pues a nadie, solo al Hijo. Al Hijo dijo, adórenle todos los ángeles de Dios. Sin embargo, Él no vino a este mundo a buscar adoración. Dice Filipenses capítulo 2, Que siendo en forma de Dios no se aferró el ser igual a Dios, sino se despojó. ¿Cómo es posible que a los pastores les cuesta despojarse de su cargo? Para que las personas puedan darle libertad a las personas, entonces vayan, busquen. Una persona decía, ustedes tienen que leer más Biblia. Que nos lleve al canal de un pastor que predique Biblia durante cinco horas. Y yo me voy a escucharlo. ¿Dónde está ese pastor que le enseña Biblia? ¿Dónde está ese pastor que realmente está comprometido para que las personas lean Biblia? En visión celestial, ustedes saben que aquí leemos Biblia. Aquí venimos a testificar verdad. Aquí venimos nosotros a enseñarles que sí hay un pastor. Que nosotros con todo nuestro corazón les decimos que a Él tienen que escuchar. Aquí reconocemos que hay un maestro, pero no es ninguno de nosotros. Es Jesús el Cristo, el buen pastor. Es que solo el buen pastor su vida da por sus ovejas. Como Él no vino a este mundo para condenar este mundo. Es que, ¿quién es el que acusa y quién es el que condena? Hay quien los acusa a ustedes. Moisés. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Jehová en quien ustedes han puesto su esperanza. Aquellos que dicen Jehová es mi pastor, con Él nada me faltará. Pues déjame decirte que con Él te va a faltar vida eterna. Porque Jehová no tiene vida eterna. Jehová te va a dar muerte, como se gozaba en hacerlo con el pueblo de Israel. Jehová se gozaba en matarlos. De esa cuenta es que mató a los primogéditos. Ellos son los dioses de los egipcios. ¿Y por qué? Porque en Génesis capítulo 3, versículo 22, Jehová reconoce. Ahora el hombre es como uno de nosotros. El ser inteligente. Aquel hombre que piensa y razona. Aquí está Jehová. Pero ahí están ustedes. Y entonces Jehová dice, Francisco, ahora ellos son como uno de nosotros. Pues, ¿qué está diciendo? Si para ustedes Jehová es Dios, pues entonces Él mismo les está diciendo en la cara de ustedes que también ustedes son Dios. Y eso es lo extraordinario que las personas no analizan, no piensan. ¿Cuál es el odio de Jehová? Eso. Que ustedes son. Porque Gálatas 4, 19 dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. De tal manera que ustedes mismos, los que critican este mensaje, los que no están de acuerdo, alguna vez han abierto su boca para su propia condenación porque han dicho esto. Ya no vivo yo. Ahora es Cristo que vive en mí. Entonces, a la luz de la verdad, todos los que nos están escuchando, en este momento yo voy a decir esto. Ya no vivo yo. Ahora es Cristo que vive en mí. ¿Qué fue lo que dije? ¿Seré un estúpido? ¿Seré un idiota? No. Dije, Cristo vive en mí. De esa cuenta es que yo les digo a ustedes, si yo debo postrarme delante de un altar, delante de alguien, será delante de mis hermosos hermanos que me están visualizando. Porque ustedes son ese ser extraordinario y maravilloso. Porque yo entiendo que ustedes han dicho, Francisco, ya no vivimos nosotros. Ahora es Cristo que está en nosotros. Solo eso es lo que va a transformar el mundo. Es lo único que va a cambiar el mundo. Pero, ¿qué significa que Cristo está en ustedes? Que ustedes no tienen que hacer las obras de Jehová. Porque Cristo vino a este mundo a revelarnos del Padre. Las personas dicen, ustedes deberían hablar de Cristo. Desde el 2012 les vengo hablando de lo hermoso que es nuestro Padre. Primera de Juan 4.8 El que no ama es porque no lo ha conocido. Porque Dios es amor. ¿Qué amor hay en la plaga de ranas? ¿Qué amor hay en la plaga de moscas? ¿Qué amor hay en la muerte de los primogénitos? Díganme. ¿Qué entienden ustedes por amor? Señor, yo sí sé que es el amor. El amor todo lo sufre. El amor todo lo soporta. Si mi Padre es amor, entonces no es Jehová. Porque Jehová masacró, destruyó, envió plagas. Él lo hizo para que usted le tenga temor y tenga que adorarlo. Pero su Biblia dice en Primera de Juan 4.18 En el amor no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera todo temor donde aquel que no ha sido perfeccionado en el amor tiene temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De tal manera que yo no tengo temor. Porque yo soy amor. Aunque les duela. De esa cuenta es que es importante que en este día maravilloso mis hermosos hermanos que me están escuchando puedan levantarse en pie y decir yo voy a testificar que conozco a mi Padre porque el que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano el tal el tal es un mentiroso nosotros amamos a Dios porque él nos amó a nosotros primero y eso que significa donde está el amor de ese primero allá en Egipto no porque todo Dios que escoge un pueblo para sí deja de ser Dios todo Dios que ofrece recompensa que ofrece regalo que impunde temor para ser adorado no es Dios porque como un Dios que ama y que dice que el amor no hace mal a nadie que el amor todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor no es jactancioso el amor no se envanece el amor no guarda rencor solo aquel que tiene esa inteligencia podrá entender lo que yo digo de esa cuenta es que conocer a mi hermoso padre es lo que me hace ser diferente de todas las personas porque lo conozco testifico que el no hace maldad porque si el hace maldad entonces pierde su santidad si el se mete a juzgar pierde su santidad porque que justo que justicia hay en la muerte ustedes dirán que son pecadores seguro porque ciertamente cuando alguien conoce su biblia sabe lo que habla y yo sé que mi hermoso maestro eso fue lo que me enseñó en la cruz lo habían escarneado le escupieron lo azotaron le pusieron corona de espinas le horodaron las manos y los pies sálvate si en verdad eres hijo de dios sálvate si en verdad eres hijo de dios bájate de ese lugar a otro salvó y así mismo no se puede salvar y que hizo mi hermoso maestro abrió la tierra como lo hizo jehová para que tragara no tan solo dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen en eso se muestra el amor de dios para con nosotros en que siendo nosotros miserables él vino a demostrar que su amor está por encima de la ignorancia que su amor está por encima de tu perversidad es que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque por cuanto todos pecaron ningún ignorante puede decir que es mejor que los egipcios ningún idiota que me está diciendo que las maravillas de jehová son buenas pueda afirmar que es mejor que los egipcios usted también es un ladrón usted también es un adultero usted también ha cometido iniquidad de esa cuenta es que tienes que despertar tu mente preguntarte seré yo acaso mejor que todos los egipcios porque él mató a todo aquel que era primogénito significa que si había un millón de familias esa noche murieron un millón de personas acaso piensas que todos ellos eran culpables en verdad así lo crees pues esa palabra entonces ha testificado contra ti porque ni eres de la tribu de benjamín ni eres de la tribu de manasés ni eres linaje de israel tampoco estás circuncidado significa que eres un pagano para jehová y vendrá muerte vendrá destrucción así como hizo porque isaías 13 5 dice viene de lo postrero de los cielos jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra porque él es aquel de quien nuestro hermoso maestro dijo el ladrón no vino más que para robar matar y destruir pero yo he venido para que ustedes tengan vida y esta vez vida en abundancia porque yo soy el buen pastor y el buen pastor es aquel que su vida da por sus ovejas que significa eso que jehová mataba para conseguir adoración pero nuestro hermoso maestro dijo no aunque no me adoren aunque me odien aunque me aborrezcan pero yo he de dar mi vida por ti porque sé que vales porque sé que eres importante porque quiero que te levantes quiero que te pongas en pie porque yo he venido para darte y esta vez vida vida en abundancia yo 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 yo